Taiji y Wuxin, vayan teniendo resultados. Podéis ir practicando en casa y volvemos a decirlo que estamos a la escucha de todo lo que nos enviéis y de todas las cosas que necesitéis. No os preocupéis. Ayer estuvimos hablando de las posturas de Wuxin, de Taiji y Wuxin. Vale, ya tenemos a Nacho. Que se conecte para que tengamos a nuestro Padawan. Hola Nacho. Hola. Voy a terminar de preparar esto. Muy bien. Yo mientras sigo con la intro de la gente, ¿vale? Que les estoy diciendo lo que hicimos ayer. Fueron las 8 posturas de Taiji Wuxin o relacionadas con los estilos de Kung Fu de Udang. Y la relación con las técnicas de Wuxu. Vale, todas las técnicas de posturas nos hacen mucha falta para lo que son las técnicas de Taiji. Irlas mejorando, irlas bajando, porque son las que van a hacer que fortalezcáis mucho el tren inferior. No solamente las partes, la parte de posturas, sino también, digamos, la parte de huesos. Cada vez que hagamos las posturas vamos a fortalecer la musculatura, pero también va a ir reforzando, va a ir reforzando nuestras articulaciones y huesos. Vale. Hay un proverbio en Taiji que dice, alarga los huesos y estira los tendones, porque allá donde quiera el Chi llega hasta la punta de los dedos, con pelos y piel que se nuden. Quiere decir que no es que tengamos demasiado estirados, ni demasiado doblados. Siempre, de manera natural, lo que dé tu estiramiento. No hace falta forzar la situación cuando estéis durante la forma. Y luego, la respiración tiene que ser de forma natural. La respiración tiene que ser de forma natural a excepción de cuando vienen los golpes de fachín. ¿Vale? Bien. Lo de la silla les ha gustado a la gente. Les ha gustado. Porque tienen un objetivo para poder levantar la perna, para poder errar la patada. Y así, cada uno tiene su nivel. A los que le guste, o que tenga mejor flexibilidad, que le dé la vuelta a la silla, y que lo pase por encima de reposar. Y que practique, claro. Claro. Y el que ande un poquito peor de flexibilidad, pues que estire suficientemente hasta la altura del asiento. Hoy haremos, otra vez, los trabajos de estiramiento de cuádeces, porque van a venir muy bien para las rodillas y para los ligamentos. Entonces, lo hicimos ayer, pero lo podemos hacer desde abajo, para que lo pruebe más gente. Bueno, acto en seguido. Pues, empezamos. Y cuando lleguemos a las posturas, volvemos a repasar las posturas, como la postura del tigre, la del león, la del oso, la del cuervo, para que la gente se vaya relacionando con las posturas de Usu, con las de Bután. ¿Te parece bien, no? Sí, sí. Vale, pues el plan es ese. Empezamos a calentar, empezamos a calentar y ampliamos la forma. Vamos a dedicarle un poquito más. Venga. Cuello. Vale, empezamos de arriba para abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Al otro lado. ¿Me ves bien ahí, Nacho? Sí. Vale. Vaya a ser que yo me vea, me corto los pies y no me doy cuenta. A ver, sí, corta los pies, pero bueno, sí, para lo que estamos haciendo ahora. Ahí va bien. Sí, ahí se te ve entera. Ok, vale, es para saberlo, porque ves, he dejado ahí otra silla preparada aquí. Vale, ahora acuérdate. Por si acaso. Acuérdate. Empujo el cuello al lado izquierdo. Aprieto. Y bajo. Suelta el aire. Subo. Al otro lado. Uno. Una vez. Eso. Ahora, aprieta. Que suenen los huesos. Dos. Eso es. Ahora, apoya. Venga, y última. Última. Eso es. Vale. Ahora, mira. Si tenemos dolencias de las cervicales altas, apóyate, así. Y la barbilla al pecho. Así. Ponte un poquito más de frente. Así. Y lo mismo lo pueden hacer en las diagonales. Eso es. Y luego. Mira los lados. Aprieten a un lado y que dejen caer el brazo opuesto. A veces suena. Clack. No pasa nada. Que se coloca el hueso. Vale. La cervical se coloca. Venga. A ver. Venga. Venga. El brazo se hace adelante. Ya. Atrás. Vale. Ahora. Mira. Golpes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Eh. A la espalda. Y al hombro. Eso es. Vale. Mira. Gira un poco. Gira. Un poco el corto. Gira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ok. Rodillas. Venga. Venga. Rodillas. Uno. Dos. Ahí. Tres. Cuatro. Y cinco. Bien. Al otro lado. Y cambio. Al otro lado. Eso es. Vale. Bien. Eh. Escucha. Nacho. Lo de subir y bajar. Estira las rodillas. Ahora. Dobla. Dobla. Ahora. Empieza a subir. Estira bien las lumbares. Estira. Baja. Ahora. Vuelve. Sube. Estira. Eso es. Y última. Sube. Y coge aire. Sube. Coge aire. Bien. Ahora. Vamos a hacer luego el de. El del brazo. Vamos a tirar primero tobillos. Vamos a terminar tobillos. Venga. Venga. El otro pie. El otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Ahora. Acuérdate. Mano izquierda. La señal. A ver. Vale. Pues ya tenemos. Señal. Vale. Mano derecha. Mano izquierda. Bien. Ok. Ahora. Mira. Respiración suave y abdominal. Cojo. Uno. Izquierda. Suelta el aire. Derecha. Coge aire. Suelta el aire. Ahora. Coge aire. Suelta el aire. Ahora. Coge aire. Suelta el aire. Ahora. Subo la derecha. Y bajo la izquierda. Gira. Y bajo la izquierda. Estira el codo. Ahora. Coge aire. Suelta. Coge. Suelta. He visto que se ven las manos. Y ahora. Estira y desenrosca. A la derecha. A la derecha. Venga. Última. Ahora. Ya está. Suelta el aire. Y termina. Vale. A ver. Lo de los hombros. Hombros. Vale. Vamos a apalentarnos. Mira. Estira. Hombros. Y ahora. Hunde el pecho. Se le ha puesto al revés el mismo ratón. ¿Eh? Se le ha puesto al revés la silla. Si no se ha agachado suficiente. Vale. Qué gracioso. Ahora. Escucha. Al revés. Agarra. Así. O así. Como tú decías. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora. Con una mano. Y le giras la mano. Y empuja para que estires el pecho. Tres. 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 También lo puedes hacer apoyado en una puerta. También. Apoyado en la puerta también lo puedes hacer. Eso es. Ok. Que también lo podías hacer, te digo, apoyado en la puerta. Claro. O en ninguno. Así. Y le giras la mano. Le giras la mano para que se torsione el músculo. El pectoral. Venga. A ver. Tenemos. Nacho. Ahora. Espera. Se me ha ido. Nacho. Venga. Seguimos. Seguimos. Estiramos. La pierna. Venga. Mira. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Con el codo. Uno. Dos. No está muy bien. Se ha ido. Se ha ido el Nacho. Eso es. Ahora. A ver. Con la otra. Atravesada. Uno. Nacho dice que me ha sacado del directo. No sé quién. Voy. Voy. Ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya está. No lo sé. Estaba estirando el hombro y me salió. Ah. Vale. Yo decía que se me ha ido para otro lado. Bueno. Ahora. Con la pierna derecha que estábamos estirando. Según hemos hecho, de lado. Estaba estirando el hombro y me salió 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 el hombro. Venga. Ya sabemos que duele. Vamos. Lígan. Estira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira las manos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga. Con el codo. Con el codo izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Con el otro codo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. De lado. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí. Estira bien los hombros. Vale. En este, si estiramos bien el brazo, también vas a estirar las costillas y la musculatura de las costillas. Hasta el riñón. Pero hay que estirar bien el brazo. Y ahora, atrás. Atrás. Rodilla. Cuádrices. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Vale. Mira, ahora vamos a estirar cuádrices. Pero, bajando para la gente que tiene más flexibilidad. Hay gente que tiene mucha flexibilidad y con este le ayuda poco. Mira, como el de ayer. Pones el empeine en la rodilla. En la silla. Y ahora, empuja para atrás. Aprieta. Eso es. Diez segundos. Venga. El otro pie. Vale. Vale, el otro pie. Lo mismo. Te apoyas y vas hasta el suelo. Y ahora, aprieta. Bien. Y ahora vamos a hacer, ¿eh? Las patadas. Para soltar las piernas de la flexibilidad. Porque cuando tú has estirado el músculo, pues le quitas toda la fuerza. ¿Cómo lo recuperamos? A través de la soltura de piernas. Venga. Primero. Venga, ahora el viejo. ¿Eh? Primero. Te quitas de lado. Aquí. Uno. Uno. Tres. Bien. Vale. Ahora. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Bien. Vale. Bien, bien. Ahora. Tito la silla. ¿Eh? Tito la silla. Escucha. ¿Eh? Nacho. ¿Qué? Los... El de equilibrio. El de equilibrio. Mira. Uno. Subo. Uno. Baja. Con la otra pierna. Otra vez. Subo las manos. Subo las manos al pecho. Ahora. Patea. Ahora. Subo la pierna izquierda. Patea. Eso es. Y última vez. Subo la pierna derecha. Patea. Patea. Y la izquierda. Subo. Ya está. Vale. Escucha. Los... Las posturas. Son para fuerza. ¿Vale? Además de... De... Tener la técnica. También para que vayamos teniendo fuerza en la postura. Hablamos que... Hupudan. Es la postura del tigre. Y esa. ¿Qué postura era? Una. Espera. Sí. Son clases diarias. Fede. Claro. Son. A las cinco. Todas y a las cinco. Hasta lo que duremos. Normalmente esta. Es hasta... Es hasta las seis menos cuatro. Seis menos diez. Y en Argentina creo que ahora es la una y media. Es que no lo dicen ellos y alargan la comida. Bueno. La postura de... Hupudan. Se llama... A la postura del tigre. Y esa es la postura de caballo. Así. Vale. ¿Te acuerdas la medida de cada uno? Sí. Cuatro. Eran cuatro... Movimientos del pie. Tres. Y cuatro. Y luego ya... Te pones en línea. Vale. Las puntas de los pies tienen que ir hacia adelante. Porque la fuerza... De la rodilla también va adelante. ¿No? Así no vale. Que se abre la cadera... Y no tienes fuerza. Y luego te sientas. Te sientas. No se te ve los pies. Perdón. Ahí. Ahí. Gracias. Claro. Tienes que hacer una marquita. A partir de aquí ya no se va a ver. Tienes una marquita ahí con joder. ¿Cuál? Esta. Hasta aquí. Ahí. Ahí. Ahí se te ve. Vale. Si das un paso más adelante, no. Vale. Ahora. Siguiente postura. Es. Xiong Pu Dang. Es la postura del oso. Y el oso se mueve en postura de arco. Así. Bueno. Eso se lo dirás tú a todos los osos. Vale. La espalda bien colocada. Con fuerza. Ahora. Gira al otro lado. Bien. Mira. Nacho. La punta de pie. Tiene que estar ligeramente inclinada hacia adelante. Para que la rodilla. Tenga fuerza. La punta de pie está hacia afuera. La rodilla y el ligamento. Se dañan. Se dañan. Por eso tú intentas empujar. Pero la rodilla no le deja. Por eso alinear. Hacia adelante. La segunda postura es. Si Bu Dang. Que es. Postura de león. Y el león era. En Pubu. Así. Si Bu Dang. Postura de león. Agazapado. Agazapado. Bien. Ahora. En el otro lado. Igual. En el otro lado. Uy. Que león más chungo está haciendo. Espera que se te oye todo. ¿Cómo que es chungo? Se te oye todo. Escucha. Esta postura. Es de flexibilidad. Para las caderas y para el ligamento interno de las rodillas. Siguiente. 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 Tegu. Sí. Pero quedaba otro. Este. El del lado. Claro, queda Yanchiao Yanchiao era el del cuervo ¿Y qué postura es el cuervo? Uy, no sé si es equilibrio Paso vacío Paso vacío Entonces Yo no me lo sé, así el paso del cuervo no lo ve Claro, pero en Busuu se llama Se llama Xiebu Claro En Busuu se llama Xiebu Xiebu, perdón Entonces, uno, baja Ahora Con el otro pie Igual Baja Bien Vale El siguiente Han Xin Dan Han Xin Dan Es paso del pollo ¿Y ese cuál es? Este, el paso del pollo Eso es Que es como más o menos Se queda el pollo Lo mismo ¿Te acuerdas que en la forma de Busuu En la forma de Busuu ¿Te acuerdas que tenemos Este Y este? Sí Pues este es el paso del pollo Uno Dos Pues ya tienes hecho A los dos lados Vale Quiere decir Que en esta postura Es Han Xin Dan ¿Vale? Paso del pollo Postura del pollo Perdón Vale Y ahora Eh Dragón Dragón Panigón Vale Ese es Para toda la flexibilidad De las articulaciones Por eso el dragón se asemeja A las articulaciones Gira Y te sientas Ahora Gira para el otro lado Y te sientas Gira Y te sientas Y último Gira Y Te sientas Vale Este es bueno hacerlo Porque Mejora mucho las articulaciones De tren inferior Y las mantiene bien nutridas ¿Vale? Sobre todo ligamentos La siguiente Lung Bu Dan Lung Bu ¿Qué quiere decir? Quiere decir El ciervo Esa La postura del ciervo Es la que decía yo antes Sí, sí está Vale Pues ahora Te pones en caballo Te pones en caballo Y echas el peso a un lado A un lado Luego Vuelves a caballo Y al otro lado Y sirve para fortalecer La pierna Para fortalecer Uno No bajes a pubu No bajes a pubu No hace falta No, no, no estoy bajando Solo Que veas el ángulo recto De tu pie Y por último Equilibrio Eso es Eso es Gepu Dan Gep es gruya ¿Vale? Gepu Dan Es postura O posición De la gruya Y eso Te lo quiere decir Con el gusú Con el gusú El gusú le llaman Tulipu Dulipu Así Así Ahora Eso es ¿Vale? Y al mínimo Es importante Bueno, hay que subir Y hasta aquí las posturas ¿Ok? Vale Vale, ahora mira La fe de la forma Bueno Sí, pero primero Un ejercicio potente Que yo hago mucho hincapié Porque ayuda En estos momentos de enfermedad Los chinos dicen Que el aire del fachín Sube mucho yang Y eso es Que sube mucha sangre Y que limpia el organismo Vamos a hacer los fachines Las energías explosivas Mira Coge aire Yo lo voy a hacer de lado ¿Vale? Aquí Mira Uno Baja Mabu Y ahora Empujo a un lado Y echo el peso Recojo Recojo Al otro Recojo Y ahora Al lado Al lado Recojo Ahora Una indicación Ahora Cojo aire Y lo suelto de golpe Por la boca Por la boca Para que salga tan rápido Y fuerte Como la palma que empuja Y lo diriges a la mano Vale Y luego a la otra mano Y luego Al dorso ¿De acuerdo? Venga Explosivo Uno Ya Uno Ya Uno Fuerte Otra vez A ver Vamos Susi Aprieta Uno No se oye Dos Uno Bien Ok Ya está subiendo El calor O no Tiene que subir El calor Vale Nos introducimos En la forma Vale Venga Para Parado Vale Venga Parado Venga Venga